¡Maldita la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Okey! Ha llegado el momento por fin Ha llegado el momento por fin ¡Rasa! ¿Qué te pasa a jugar estos movidas? No, no, esto es para el último Lo mejor para el final Con el postre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el hielo? ¿Está en el hielo? ¿Está en el hielo? ¿Está en el hielito? ¿Está para arriba? ¿Está para arriba? A ver, cuéntame qué quiere A ver, que están todo el rato pidiendo yo a la viajera Un cuerpo bloqueo a la urina Objetos de estar aquí me han esperado No me voy a dejar esa oportunidad Objetos de estar aquí me han esperado Bien, una... Ajá 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 He probado un bombino ¡Cogí! Mi hija de puta me paró la ulti con la E A ver, a mi mi niña te lo ocupe Eh, venga No sé lo que tengo que hacer Bueno, me lo explica, ¿no? ¡NIO! ¡Grande el rollo, ¿no? El viajero aquí parece que no tiene sombra Parece que está pegado encima de una imagen El puto garaje es el club de la lucha, hermano Ajá Ay, sí me voy con la viajera, tu madre en blanco Está fuerte, le da, está fuerte el personaje en blanco ¡Way! ¿Qué estás inmune? Las trampas, no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál? ¿La E? ¿Y ese? ¡Nya! Ay, que me saca otro ¿Esto qué hace? ¿Más daño? Ay, coño, no Son como... Ah, son como... Como trampas del suelo Toma 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 ¿Qué te puede? Güey, que no te queda nada ¿Quiere dejar de serme? Pero bueno, ya está bien Dos, tres ¿Cómo que dos, tres? ¿Cómo que dos, tres? ¿Qué sería dos, tres? ¿Cómo que? ¿Qué sería dos, tres? Es hora de respetar a las mujeres ¿Captura de...? No, espérate Escudo de casería o trampas para aturdir tres veces... Puede ser que me haya pasado el este por el forro A ver, que alguien me explique Ay, ¿dónde está? No, que tengo que... ¿Cómo? ¿Qué? Perdida en la vida Estoy perdida en la vida A ver, quiero ver el desafío ¿Dónde coño está? Estoy aquí Pero no hay nadie Ah, no, sí está aquí Otra vez, por favor Sí, dale, dale Aquí me queda uno Tengo que tirarle... ¿Cómo? ¿Y esto qué mierda hace? ¿Esto aquí qué es? Tengo que atarderlo Atarderlo No, 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 atarderlo Me está... Me estoy... Me estoy, me estoy Sí Me está pasando algo Me estoy congelando el culo Tengo que activar las trapas ¿Y por qué hacer? ¡Ay, Dios! La puse aquí arriba La trampa Increíble Increíble Ah, ¿esta es la trampa? No sé, no entiendo ¿Qué es esto? ¿Por qué está más iluminado? Ven aquí, ven aquí No sé, ven acá Ahora salgo ¿No te acuerdas con otra vez que te he pegado? ¡Oh! ¡Oh! Ok Hija de puta Ok, ya tengo No, no, no me te hartan Es que hay un tipo de punter de Genji Por excelencia He hecho buena Te acercabas a ella, bueno Aquí Aquí, 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 aquí Ok Ven, ven, ven ¡Olé! Segundo La verdad tengo que hacerlo La tercera vez Pero aunque es una mierda No me gusta No, el nudo de ti No sé nada ¿Dónde está la tercera? La pared de la última ¿Dónde está la tercera? ¿Dónde está la tercera? Eh, no Antes era el El transporte ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, el fondo Vengan pa' acá Vengan pa' acá Aquí, aquí ¡Olé, los caracoles! ¡Ay! ¿Subió? No estoy segura Ya por si acaso Voy a esperar a que salga otra vez Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Aca! A mí es verdad que por cómo se jugaba Ahora sí Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora sí Esta fue la buena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Para ti Para ti Es que era lo que hacía la gente Y lo de poner las todas las corretas en el mismo Así que fue todo A ver ¡Hola, zombie! ¿Cómo estás? Buenas, buenas Hello ¿Cómo te tratas la vida? ¿Cuánto tiempo? El túnel de Ximetras Legendario túnel de lavado Vamos a hacer esto Pero por qué todo está en En una montaña alada Está el demonio ¿Cómo la odio? La odio mucho la montaña Espina dragón No hay sitio que me ha jodido en este modo Me pareció ver como Eso es Zul Y dije ¿Eso no lo he probado? Pero no, sí Sí, sí Se veía muy bonito Parecía que no lo veía ¿Y eso ya arriba? ¿Por qué veía tanto eso ya arriba? ¿Hola? ¿Por qué brilla? Cuero blanco y cuero negro Se llaman el demonio Pregunta seria ¿Por qué brilla? ¡Hola, kawais! ¿Cómo estás? Buenas Buenas Mi gente No puedo subir Esperen, no pasa nada Tampoco no va a ganarme ¿Qué es esto? Ah, creo que esto es de la misión Esta diaria Las balizas Pues todavía llorando por no conseguir a Sino Y me faltan protas Estamos igual, compañero Dame la mano Yo ni siquiera O sea Ni siquiera he conseguido a esta señora de aquí ¿Sabes? Me salió esto que no la tenía Y me salió otra vez Así que era todo con una constelación Y me salió otra constelación Personas que ya tenía constelaciones Todo mal Pero bueno Ah, me salió un arma También Me salió un arma Dos veces me salió el arma Todo mal Todo mal Todo mal Pero bueno ¿Qué le he hecho yo a esta vida? ¿Para qué me hagas esto? Ok ¡Piri, piri, 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 piri! ¿No se ve un carajo? No se ve un carajo Demasiadas luces no hay en este juego, eh Demasiadas luces Eh... ¿Quedo tomar? ¿Sacaemachi? No te puedo sacar de bachiller, es tu futuro Tu futuro, kawaix No te puedo sacar de bachiller Eh, ¿a dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? ¿En qué dirección? ¿Hola? Ah, estamos 6 segundos Pero no me subía Uh, el paseo que me estoy dando yo aquí Madre mía Ay, que no llego Ay, que no llego Ay, no llego La puta madre Buena, Paco Ya voy yo solita Conseguí Concentración Buena puta Pero Kiki está bien ¿Cómo estás tú? No me gusta el futuro ¿Cómo? A nadie le gusta A nadie le gusta Pero bueno, hay que adaptarse Pues bien En plan, he estado como Estuve haciendo cosillas Estuve haciendo encargos Y me he tomado el día de hoy Para buscarme un poco el culo Más o menos Me he visto en anime Y estoy como preparando cosas Organizándome el tiempo Para que me dé tiempo Para el siguiente evento Que voy a tener el mes que viene Y para hacer cosas Para aquí Hacer el directo Hacer las cosas Que tengo que hacer Hacer el combi De los dos hermanos A ver si lo termino En algún evento De mi vida Ahora que ya he hecho El del concurso Pues ahora está bueno Y hacer el otro Estaría bueno Aprovechemos que hemos desbloqueado Esta etapa de nuestra vida Para empezar a hacer cómics ¿Hay noticias de lo del concurso? No No Ni del concurso Ni de la entrevista de trabajo Chicos, hice una entrevista de trabajo Para concept art Para concept art De un estudio de animación Y todavía no me han dicho nada Y bueno Tengo Tengo Bueno Tengo un acido en el tomo De los delitos Maravillosos Que bueno Si me han trabajado bien Y si no Pues también Yo que sé La vida es así ¿Y eso? Estoy Estoy en espera De muchas noticias Que no me llegan Mientras Mientras Intento hacer Mi inventario del evento Y Hago cositas No he jugado nada Al Genshin Estoy triste Estoy triste Y tampoco he hecho Muchos directos Quería ser directos Dibujando Pero Como que Siempre termino haciendo Cosas por la mañana Y nunca termino Dibujando Y luego me he dado A la inspiración A las nueve de la noche Me pongo a dibujar Yo ahí Yo tranquila Escondida Me gata una hostia Señor Pero Vamos a ver Vamos a hablar Vamos a hablar Seguro que tú y yo Podemos entendernos De un momento De un momento Pues no Pues no nos entendemos Ya está ¿No? Ah pues no Sigamos Que el juego No es coja de las manitas Eh Cookie ¿Quién coño es Cookie Tío? Pensaba que era Kiki maldicho Como yo con Alfredo O sea ¿Dónde está Cookie? ¿Cookie es esta señora? Ah Esta señora La voy a llamar Galleta No sé Gracias Se llama Cookie Parece que está diciendo Cookie de Galleta Tremendo culo Galleta Esta señora En plan De todas las personas Del Genshin Es el que más Me da igual En plan No me llama nada Atención Ni el diseño Ni las habilidades Ni nada En plan Me pasa Completamente por encima A veces me olvido Que existe Imagínate lo que te digo A veces me olvido Que existe Te hemos visto la cara No te escundas Te la hemos visto Te la hemos visto Eh A cualquiera menos Cookie A mi me pasó igual que a ti Me salió Cookie Me salió Cookie dos veces No una Dos veces Y no sabía que no la tenía Y dije Bueno pues ya la tengo Ahora la tengo dos veces Ojalá te cojan Sería super guay Si Tengo un montón De gente conocida Que trabaja dentro De esa empresa Así que me haría Mucha ilusión Compartir Curro con Con esa gente Suena como super mal Con esa gente Con ellos Con esa gente Esos mierdecillas Que había compartido Es fácil Con esas mierdecillas No me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión La verdad Pero bueno Que sea lo que Dios quiera A mi a las 2 de la mañana Siente Que desgracia A veces te envidia Yo era en AR26 Como que es AR26 O que coño Como que AR26 Que tarda Como que AR26 Que No se me hace nada Mis mejores dibujos Son en clase O de madrugada Mis mejores dibujos Son tus Sabes cuando En plan Tienes como Como que tienes poco tiempo Tienes que hacer un dibujo rápido Tienes un plazo muy corto Y tienes que Que decir Bueno pues Lo primero que salga En plan Yo se que va a salir una mierda Pero bueno Lo que sea Eso yo lo mejore Eso yo lo mejore Pero luego están Los dibujos Que yo me los quiero currar Y en plan Estoy maldiciéndolo Todo el rato Lo termino Y digo Es que Me ha salido un truño Mira Voy a poner un ejemplo práctico Un ejemplo que me pasó En Ilustración En último año Teníamos una asignatura Que se llamaba Proyecto Integrado Que era literalmente La asignatura era literalmente Hacer el proyecto final O sea El TFE ¿TFG? No el TFC No lo llamo Hacer el proyecto final Y eso era la asignatura Hacer el proyecto final El caso es que En el primer trimestre Hacíamos como una especie Como de Simulacro De como sería El proyecto final Y teníamos como Tres meses para hacerlo Pues yo Hice ese proyecto final Que Ese 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 como eso Como simulacro En el día anterior A la entrega Tenía tres meses Y yo lo hice El día anterior No dormí Y me salió Tremendo trabajo Del proyecto final Saqué un 10 Saqué un 10 Increíble Teníamos que hacer Tres ilustraciones De una tres acuarela No sé qué El dossier Con sus no sé cuántas páginas Todos los estudios Una cantidad de cosas Que yo lo hice Todo el día anterior Porque no había podido Tocarlo en todo En todo el trimestre Y lo hice Todo el día anterior Y saqué un 10 Y luego El proyecto final Tío El proyecto final Que era como eso Como los siguientes Dos trimestres En plan Como que No me acuerdo exactamente Cómo era el rollo El rollo es que Como que teníamos Solo un mes Para hacerlo El último mes Solo teníamos Un mes para hacerlo Y era de Chaplin Pues estuvo Haciendo ese proyecto final Y nada Dos si De 100 páginas No sé qué tal Lo ocurre un montón Y lo odio No lo odio Pero siento que el primero Me salió muchísimo mejor Que me podía haber salido Muchísimo mejor Y me salió Un truño Saqué un 9 Un 9 Porque me rebelé Estoy segurísimo Que era por eso Porque me rebelé Y había que hacer Una defensa Me iban a mandar Un video de defensa De 15 minutos No podía durar más El trabajo Claro Yo acababa de terminar A Paco Estaba hasta el coño Llevaba ya Como dos meses Dibujando cadáveres Y anatomía Y su muerto en braga Estaba hasta el moñísimo Y nada más Terminaba ese trabajo Tenía que ponerme Con el proyecto final Claro Yo estuve ahí Con fiebre Con no sé qué Malísima Haciendo ese proyecto final Y ya solo El día antes De entregarlo Como que Creo que eran dos días antes Me salieron dos días Para entregarlo Solo me faltaba El video de defensa Y en plan Lo hice A la segunda Porque la primera Ver el gato Todo el rato Me estaba interrumpiendo Pues como que lo hice Me duró como 25 minutos Y dije ¿Sabes lo que te digo? Que me suda Tres cojones Voy a enviar el video De a 25 minutos Aunque sea de 15 O máximo sean 15 Yo lo medí Yo con 25 Porque estoy hasta el coño De esto Estoy hasta el coño Solo quiero acabar El puto proyecto final No puedo más No quiero hacer nada Quiero que se acabe ya el curso Pues ha quedado nueve Por mi son dos cojones Porque quise No quise volver A hacer otra vez el video Y lo mandé Con 25 minutos Yo reverde Yo reverdísima Acabo de escuchar a Jerry Y ha sido tremendo culo Jerry hice mucha burrada A ver, a ver, a ver Me salió aquí dos veces En la misma tira No, está mal Hola Yori ¿Cómo estás? Buenas, buenas Hello, hello Rango de aventura Rango de aventura Rango de aventura Enferma 58 No sé ya Si soy ya enfermo O todavía no estoy En nivel de enfermo Creo que estoy un poquito enfermo Y cuando tienes todo de tiempo El mundo te sale una caca Que sí Pero tu hermana que son magia Yo no he dormido Tampoco en mi vida Como en la ilustración Sabes Yo me acuerdo Currarme trabajo En plan Lo mío era muy fuerte Lo mío era muy fuerte Porque yo que sé Había que hacer Por ejemplo Un proyecto De un libro ilustrado Había que hacer un libro Ilustrarlo Imprimirlo Y todo Pues Yo lo que hice ¿Vale? Yo no Empecé a hacerlo Le puse a hacer muchas ganas No me dio tiempo Entregarlo Para la fecha que era Suspendí obviamente El proyecto Porque no lo pude entregar La fecha Y tuve que ir a recuperación Que lo máximo que podía sacar Con una recuperación Era un 5 Aun sabiendo que la máxima nota Que iba a tener yo Era un 5 Yo Me curré El puñetero libro Buah Lo imprimí Lo cosí a mano Hice las tapas duras Con el blog De tal Me lo curré un montón El profesor Cabreadísimo conmigo Porque como Tío Te quiero poner un sobresaliento Y no puedo Porque me lo has entregado Tarde Me lo has entregado Y solo te puedo poner un 5 Y eso era yo En todo primera ilustración Yo casi nunca Entregaba los proyectos A la fecha que era Y luego a la fecha de recuperación Llevaba todo Como No sé Como Como 15 proyectos Así En una carpeta Enorme Llena de láminas Y ya está Profe Terminado Tu currado Mi profesor Mira Nada de una vez Nada de una vez Me quiso matar Y en plan Dormía muy poco Porque al final Se me acumulaban Todos los proyectos Y yo No se me pegaba Como dos o tres días Sin dormir Tengo directos resubidos Al canal de YouTube Donde yo resubo los directos Si buscáis los primeros Estaba con Minchu Y todo Ahí Hay directos En el que yo estaba Haciendo cosas de clase A las 5 de la mañana Con un T Con un T Con 4 T Y yo delirando ya Del sueño Haciendo los proyectos Es que yo Mi ley de vida es Si hay que hacerlo Si hay que hacerlo Lo hacemos bien Si hay que hacerlo Lo hacemos bien Nos esforzamos Para que nos salga bien Si hay que hacer comida Lo tiramos todo en el asador Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo Vamos a intentarlo Hacerlo bien Y si no ha salido bien Pues no pasa nada Pero al menos lo intentamos Lo dimos todo En esta batalla Lo dimos todo Y entonces esa es mi Esa es mi filosofía de vida Al final Yo hacía los proyectos Siempre me he llevado Los proyectos a mi A mi campo personal Intentaba hacer proyectos Personales y tal Usando de excusa Los proyectos de clase Y Y yo lo hacía No por notas Sino porque realmente Quería hacerlo bien En plan Quería estar set de hecho Con el proyecto Con plan Con lo que estaba haciendo Me daba igual La nota que me pusieron luego Y por eso Hacía lo que hacía Y dormía muy poco Dormía muy poco Dormía súper poco Yo me acuerdo de eso Y decía chacho O sea Me podía haber muerto De los pocos que había dormido De los pocos que había dormido En ese año Todo mal A ver Dame mis recompensas 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 A ver ¿Puedo hacer algo aquí? ¡Mira! Me da la pluma esta Para mejorarme La lanza esta A ver Ah, el siguiente es la gestión De la tienda Esto no No lo entiendo mucho Tengo que decir Como que lo de la tienda No tiene mucho sentido Pero bueno En plan Tampoco hay que currérselo mucho Porque mientras vayas al mínimo Te pasas la misión Entonces no No entiendo El rollo De todo Todo el tecnicismo De ¡Cuidado! Voy la tienda No tiene sentido Bueno Ah, el AR es el Rango Aventura A ver Ah, es hora de respetar A las mujeres Ah, Rango Aventura 26 Ah ¿Y por qué quieres traer Más Rango Aventura? Si cuanto más Rango Aventura Más altos son los niveles De los derechos Y la gente no puede A tu mundo Ya no La gente no puede Venir a mi mundo Lo típico de No, es que ir a tu mundo No puedes venir a mi mundo Porque soy una enferma Tengo muchos niveles Tengo muchos niveles No puedes venir a mi mundo Acá de matar a Mercy Bueno, en realidad Si hace daño Madre mía Llegó todo el día anterior Y se ha comido Son tres Te hackeas Te hacía daño moral No te hacía nada Te juro que yo no sé Como lo hacía En plan Te lo juro En plan Y que yo me acuerdo Hacer todos los bocetos En medio de clase Y luego La tarde noche Haciendo los peitos En plan En todo lo que es El final Y el dosier Y entregarlo El día siguiente O la tarde Bueno, no sé Como No sé Como lo hacía Sinceramente No sé Como lo hacía Sinceramente Como lo hacía Cono 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 Que buena gente Que buena gente Que buena gente y 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 no lo sé reconozco que estoy un poco perdido ya este lo conseguí no? pero estoy realmente lavando dinero ah quito ajá 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 el servicio la eficiencia espera a quien pongo la calidad del producto Caín tengo el Caín, el bueno Caín eh grande Caín voy a poner aquí también eh servicio en general un don perdido confirmar no cancelar cancelar eh servicio esta como que esta en otra tecla da igual ah que solo puedo elegir una ah va se las tiré cuando las estrellas en un sitio tío le tiré una piedra a todos en la boca vale ya lo entendí ya entendí no lo sé me costó pero lo entendí ay agujero negro contenido lo que importa es la piedra a oh let's go uy en emergencia cuéntame la emergencia cuéntame la emergencia Nos vemos en otro directo Lo que pasa es que todo esto es como fuera del point, ¿no? De la gente El rollo de la tienda Usamos unos pistilos de flor llave antes Oh, le toca a la cola No me ha tratado de comerse Oh Let's go Vale, pues voy a poner aquí Ay, que... ¿Cómo puedo...? ¿Cómo? Ay, ahora puedo ponerlo aquí Oh, este me gusta Tiene los pies descalzos Tiene los pies descalzos Yo tiene los pies descalzos Le voy a poner una... No, no, no sé Es un man que estaba en la luna Salió cuando salió el mapa de la luna Me calé de al punto para... No sé Eso no es agujero negro contenido Vale, tenemos esto aquí Tenemos esto Ah, está descansando, todo muerto Uy, cuando estamos gastando aquí Madre mía, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Tiene que hacerlo Eh, si vos lo mire, no lo he gastado Oh, oh, oh Bueno, esto es de darle a Caledad al punto Ah, está bien Uy, ¿cómo? Ay, pues no es suficiente ¡Ay, qué novedad! ¡Muy caro todo! ¡Qué caridad de todo! ¿Cómo va? ¡Brilla mucho! ¡Coño! ¡No es alejido! Con todo lo que jugabas yo tengo ahora en la armadura ¿Aquí? Lo único que te podías gastar el dinero a las rangers ¡Ajá! Mira, ahora puedo quitarlo de aquí Y ponerlo aquí, y ponerlo aquí Me estoy tirando, pobre Este negocio no tiraba adelante, ¿eh? Me estoy tirando, pobre Con lo bien que lo había hecho Esto, si esto fuera una empresa Iríamos a la quiebra, ¿eh? Solo trabajamos para cubrir gastos ¡Ah! Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí ¡Ahí! ¡Ahí ya me he dejado! Aquí está, vamos a poner este ahí Ahí está ¿Eh? No, 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 no Pi, 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 pi Eficiencia Lo tengo aquí Me entra moderadamente la calidad y... La realidad no me gusta y el diseño no sé nada La verdad que era con pelo blanco y yo qué sé Creo que este no tiene mucho sentido porque estoy... Mentira Ah, la calidad del producto alcanza la neta Producto Calidad del producto No No, pero no hay mucho tal No No, no hay mucho tal 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 Ah, pongo vida a todo el mundo en aire ¿Vale? No, pero esto tiene... Este es el... Este es el... No, veinte mil Este es el cuchillo que lo puede reactivar Vale, vale, me entiendo Me entiendo, me entiendo Vale, entonces utiliza esto Y pongo esto Confirmado Y ahora pongo esto Transplante Nah, me voy a mojar de poderes aquí ¿Qué tengo aquí? Coño, alarma Coño, alarma Sola nueva Aumenta ligeramente sus muertos Aumenta ligeramente sus muertos Ajá Aumenta ligeramente sus muertos Ajá No, no llegamos a fin de mes Ok Ok Vamos ¡Eh! Mejoramos Un poquito Joder, macho A ver, imprevisto De verdad, eh No llegamos, eh Ah, tengo que llegar a 300.000 De verdad, eh Voy a ponerlo... Uh, voy a ponerlo aquí Hay mucha eficiencia aquí, eh Eficiencia comercial, confirmamos ¡Ay no! No es en eficiencia en el otro Eh... ¿Cuál es el producto? No es... No es en el... Ahí está No, es un pasado, ¿no? Vale Vale No pasa mucho para adelante Bueno, ya vale Está estupendo así No mata nadie, eh Nadie Sí, sí Tío Ehhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aumentan miles de adelante A ver, yo lo que necesito que suba Falla el producto Es que no hay nada que yo diga Se queda atrás Este tío Las móvulas que faltan Por el arco muy azul Vale, realmente, acusadamente Ya, así que puedes Moderadamente, ahí está Pero bueno, pobre game A ver si tenemos por tanto con este Bueno, llego a fin de mes ¿Llego? Ahorita llego ¿Llego a fin de mes? Señora británica ¿Qué tengo aquí? Calidad de producto ¿Está bien? Necesito calidad de producto Espera, ya no me lo puedo poner Vale, y otro es Esto no Vamos a poner Que sea Calidad de producto o no Servicio general Un momento que realmente Ah, no ¿Cómo que el máximo? Ay, me lo hago Todo todo Ahora Qué buen servicio No cancelar Coño Coño Ah, no Pero todo Vale Venta muy ligeramente Solicidad Ahora Ah Ah Ajá 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 Ya está Y ahora vamos aquí Y ya podemos llegar a final Let's go ¿Estás yendo al mercado? Sí Hola Fixus ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Oye, mira Dios mío Tal vez me va a dar dolor de cabeza No lo sé Me acabo de dar cuenta Que estaba ahí Puedes buscar referencias Claro ¿Qué? ¡Olé! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Oh Oh Se lo voy a poner a esta señora Ay, que puedo poner otro A ver, voy a poner Calidad del producto Oh Sí Uh No, no, no No, no Me gusta mucho Este Y ahora Confirmado Y ahora Vamos a poner otro Para la calidad De servicio No se siente Que estoy jugando un tanque O sea Sí que tanqueo Pero no parece que Como se mueve No parece que estoy jugando un tanque Ay, no Pero si pongo este No, la damos un poco Ajá Oh Eh Si es un teoriza También es un tanque Si es que servicio No me sirve Vale, voy a poner Otra aquí Y llegamos al fin de mes Muy bien Oye, muy bien Oye, muy bien Que tengo aquí por cierto Muy bien Muy bien Ligeramente 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 Y Ajá Muy bien Ahora te vamos por ante varillas No pasa nada Llegamos bien al fin del mes Llegamos bien al fin del mes Ojo, eh Nos vamos a hacer De verdad Con esta Con esa empresa No había preguntado Si quieres O no Que tengo aquí Correcto La fristería Que tengo aquí por cierto Eficiencia Confirmar Ay Estaba bueno Ay No, no me ha pasado No, no, no No, no No, no Voy a ponerle Eficiencia No, no quiero No quiero ponerle Con el fin Ah 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 Huevo No me pagan suficiente Para hacerlo mejor Uh 500.000 No sé si lo que estoy haciendo Realmente sirve para algo Huevo me está diciendo Todo lo que estás haciendo Lo está bien Da igual lo que hagas Te recompensamos Igual Aquí Uy Enrique Ay Tío Que pesa Esto Ajá Voy a poner La calidad del producto Aquí Caín Guapo Inri Guapo Me sube mucho Me sube mucho el rollo ¿No? ¿Qué me hicieron? Nos metemos a Pato La dinamita está sin No Me quedo con Enri Enri Guapo Eso es verdad Pero la quemadora La dinamita No te la puedes quitar bien Voy a quitar calidad De producto Creo que es este ¿No? Sí Voy a quitar calidad De producto Y voy a poner Eficiencia Eficiencia Ahí está A ver que tengo que subir Eficiencia o conversión Entonces me voy directamente A No Se lo tenemos A este mismo Fin No El diseño está guay Pero no Hay mucha calidad De producto Vamos a quitar esto Y poner en Servicio Estaba rota Estaba rota Cuando salió Pero yo no sé Cuánto de buena es Este mismo La ulti es lo gracioso Que copie un poco más Del equipo de envío Estoy mejorando Esto Todavía no llega Fin de vez A mí me queda poquito Me quedo poquito Uy Me ha pasado Hay una emergencia A ver Cuéntame la emergencia A ver ¿Qué quiere? Está a punto de llegar A su fin Y muchos Se me han pensado No Ok ¿Cuál es el problema? No hay problema Ninguno De aquí Ah Uy Estoy riendo de la playa De nada No me van a vender Y no sé No me van a vender Vale Eso que Un buen formular Deja de decir Bingo Alá No sé si me hace mucho Alá Pues ya está Nos aseguramos Que todo va bien Y ya está Servicio general Creo que este es servicio general Sí Voy a quitar este Confirma Y voy a poner Crea producto ¿Puedo gastar? Esto es un poco caca Vale Si me me agoriza El daño que hace El rayo Este cargado Al tope Man What the fuck Hay mucha eficiencia Aquí Vamos a ver Vale Ay Usted está Súper cubierto Hola Ah Vale Tampoco voy a gastar Tampoco voy a gastar Uy Una sombra A huevo Hemos llegado Un momento En el que tenemos Tanto ganado Que nos la suda Cuál es el Piche problema Hacemos así Y lo cubrimos Todo Mira Buah 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 Oíse eso Es el Clean del dinero El Clean del dinero Pero bueno Todavía no he llegado Si Buah Era un Bastavetaje Oye Me pasó Viste Oh Ojo Pero el reggae Si me tramite Muchísimo Todavía no he llegado Te voy a llegar a mil Me quedan poquitos Oh no Ya he llegado Ya está ¿No? Todavía no Todavía no A ver A ver Donde Necesito Un empujoncillo Aquí En calidad Del producto Henry Mi colega Y voy a quitar En calidad Del producto Aquí Y Lo voy a poner En Servicio Por ejemplo Ahí está Con Dios ¿Cómo estás? Buenas tardes Hello ¿Cuánto tiempo? Cuéntame Hey Dos caracoles Nada Chicos Así es como yo Llego al fin de mes ¿Eh? Habéis tenido Un ejemplo práctico Es un vlog práctico Mira Son las novias ¿Cómo están? Estaba viendo Me mojo Me mojo en mi trabajo ¿Cómo que te mojas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando la vida libre? Hola 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 ¿Cómo que las novias, para mí, son novias? No, no, son, pero... Puedo soñar, vale, déjeme soñar. ¡Muchos años, yes! ¡Muchos años! ¡Uy! ¡La bebita Fiu-Fiu! Muchas gracias por seguirme. Espero que te lo pases bien en mis directos y bienvenido, bienvenida a hacerte los Pudipud. ¡Soraka! Sí. Mi bebé Soraka, la quiero mucho. Mi personaje favorito es LOL. Mira que dice Seguif hace, no sé, como 7 años. Y todavía aquí representando. ¿Estoy en la terraza de un aeropuerto? Madre mía, tremenda mierda. Me dio un pedazo, la más ancefálica. El mío es Nasun Milka. No, el señor que tira para adelante. Tira torres, tira gente, tira todo. Le mete una Q. Y ya automáticamente estás viendo a San Pedro. De verdad, esta gente no tiene vacaciones. Espero que os pegan bien. El ejercicio de una Q. De verdad, tienes unos pantalones que no son pantalones, son bravas. Deja que te diga, ¿eh? Pero bueno. Tú, si tú estás cómoda, amiga. Si no se te mete... Si no se te mete una rama en el culo cada vez que te sientas en el Prado, a tope con la copa, amiga. ¿Qué? Ah, tal vez. ¡Mmm! ¡Es Mika! El... El... El Len del... El Kagamine Len del Genshin. Que tiene una pluma muy bonita. Qué coqui. Nos veremos más veces. La verdad es que tiene un diseño muy bonito para que esté la sombra. ¿Tú crees que meten a Mika? No lo sé. Lo poco que puede ver del personaje. En la... Como cinemática, entre comillas. Pues no vi ningún... Ninguna visión, así que no sé. Te da cuqui, la verdad. Sí. Sí. Te da cuqui, la verdad. No sé. 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 Te invito oficialmente. A la. A tomar por culo. No sé. No sé. Aplaudiendo y todo. Viene aplaudiendo. Como ya. ¿Has visto? Todos estos años intentando llegar a fin de mes ha servido para algo. jajajajajaja hola Teddy como esta? buenas! que bobo! 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 un dor de cabeza amigo que bobo! damonos que te pareció el momento shippeo de mona y flish? me gustó a mi todos son novios todos son novios todos son novios todos son novios a mi todos los shippeos me parecen bien yo apruebo todos los shippeos yo apruebo todos los shippeos yo apruebo todos los shippeos no tengo problema a no ser que vamos a poner un paréntesis bien grande a no ser que y lo dejamos ahí a no ser que sea una relación un poco perturbador a ver dinero que me queda esto deseeos ¿viste? ah te voy a salir este primero a ver dejé mi regalo acerca de un otro antiguo de monstack ooooh esto se donde es esto se donde es mira razzle esto se donde es es que te parece la de razzle y bennet a mi me parecen cuqui aunque para mi que son super poder ay no se mas que shippeo a mi me parece como que son como familia a mi me gusta mucho porque son como dos personas que se entienden muy bien porque es como mira no hemos tenido padres bennet me parece muy cuqui en plan cuanto mas lo veo mas me aqui esta la salia cuanto mas veo cosas de el mas me gusta el personaje mira que en plan al principio me suda otra cosa pero en plan cuanto mas lo veo mas me gusta porque el tio dice no mis papas sus padres son todos los solteros de del gremio del gremio creo que era lo del gremio de un de un bar pero eso como que son todos todos sus padres es increible eso es super mono tio y y siento que como que son dos personajes que se entienden muy bien como que me da me da felicidad porque es como ah razzle no esta solo realmente tiene un monton de familia y me da mucha ternura a ver enormes arpas semecen en los cada momento mientras el regalo guarda lo vemos cuento de las gremios enormes arpas semecen con arpas de viento en lo mas profundo de tu madre ok pues entonces se la para ya no tengo un aspa no tengo un aspa un aspa un aspa un aspa un aspe 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 que la yo me gustaría que los eventos aquí en 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 fueron mas cosas que 4 globos vale el de que el leillo siempre es como wow 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 no estaria que wow oye hay un monton de movidas aquí no? el apóstol el apóstol el apóstol pero aqui hay uno arriba o donde? es hacer un deck eso de 60 cartas que a saber cuantos envios de que lado sabe de que estaba hablando jajaja estaba hablando de algo creo se me ha olvidado disculpa ay que pasa NOOOOO no quiero hacer la historia lo quiero dejar por el final nooo el perro de mi nooo Noelia esa señora me cabe muy mal si me gusta el perro tio es que de verdad cogete unas vacaciones no eres una criaza stop it stop it algo mas que una señora que limpia el polvo por favor por que? que paso esa corosa? dime pero bueno asustas a carosa pobrecita por que? pero bueno nooo ayy saca la rosa bebe no te preocupes niña no te preocupes niña no te preocupes niña mira se la damos las dos vale? tu me das la manita se la damos las dos y vas a ver tu que razón se pone muy feliz pero no vas a estar sola no vas a estar sola tu te pones la mia y ya esta yo la amo déjala ser no la dejo que se cogen las vacaciones ya coño todo todos los los eventos estos de pasa el día con este personaje son en plan de no es que ay por favor deja ya la escoba suelta la por dios y la virgen hasta la próxima no se vayan a quedar pobres con los globos de adorno en la entrada no? ya No tiene su vida de presupuesto, lo demostra. Sí, es que no es genérica de nada. Esa es la mente arquetipo, no tiene sentido. Sí, fue. Noelia se toma todo demasiado en serio. Noelia, por favor, vacaciones. Hashtag vacaciones para Noelia. Hashtag vacaciones para Noelia, por Dios. Noelia, suelta la acoba. Vete para Hawaii. Rácate el culo, tómate un whisky. Vete un libro, pero no un libro para estudiar, un libro por gusto. Por cultura. Por historia. Noelia, por favor. Noelia, suelta la acoba. Noelia, suelta la acoba. Claro que sí, noelia. Solo yo, Tremis. Noelia, suelta la acoba. Pero, ¿qué le parece? Y si, ¿qué le parece? ¿Vale? Noelia, suelta la acoba. Noelia, suelta. Noelia, suelta la acoba. ¿Vale? pero... si... 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 es... 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 no... no se preocupen yo también tengo la responsabilidad ¿sí? y... y... su... 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 no se... no se... no se... vete para tu casa Noelia por favor vete échate al sofá mírate una serie mírate Netflix de 20 leete el cómic del Genshin no se... desconecta te estás quemando no se... no se... no se... no se... tengo que ver eso soy... es... es... lo que ha dicho es que no hay el cerneo es que cada vez Quiero darle un mordisco a ser melocotón Ay, sacaron solamente un melocotón que me lo quiero comer Quiero morderte, morderte, melocotón Ay, ya, stop it Por eso me gusta sacarosa Ay, bebecita Me salgas corriendo ¡SACAROSA! 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 Ay, Razor, bebé, te quiero mucho ¡H�, bebé! ¡H�, bebé! Un saludo Razzle abre la boca Automáticamente yo Uuuuh 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Cuál era el modelo de la tableta? Ya de la vuelta la tableta No se lo vi pero no entiendo ¿Cómo que no entiende? A ver, la tableta es una canvas GT 156 HD Versión 2 Esa es la tableta Uuuuh El raso no se le paga para nada Y ese Este me lo t becomes us Huele dulce Jejejej Jejjej digits Jejejej Ay bebe, yo te acompaño Jejejeje Te acompaño a darle la gracia Jejej Jejej Jejeje Vámonos Yo que no quería hacer la misión ahora Pero bueno, el juego me ha obligado Ahora pues sigo con mi búsqueda La búsqueda del túnel ¿Dónde está el túnel? Ay, que no puso ¿Y quién está? Ahí está Hasta la arriba, tío Me voy a pensar en un principio Está arriba A ver Está arriba San Pedro Llévame pronto A ver Para arriba Para arriba Bueno, Razor subimos, por favor Ay, creo que no hace falta ¿Quién es? ¿Jebus? 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 ¿Jebus o Jebus? Jebus, muchas gracias por seguirme Espero que te lo pases bien a mis directos Y bienvenido, bienvenida A las otras Pudipuli Buenas Está aquí arriba Está aquí ¿Dónde está? A ver, me voy a explicar dónde está Hola Uy Uy Espérate Razor Bájate Vamos a ver Razor, espérate un momento ¿Dónde coño está? Está aquí, dice En mi corazón Está ¿Está dentro del edificio? ¿Quién me dijo? Hola Hola Corsley Corsley Mijet Bigote Bigote Mijet Bijote ¿Cómo está? Buenas ¿Ey no está aquí? La madre que me parió Está dentro del edificio Y yo buscando Como una loca Siguiente Siguiente Y Ya yo ¿Dónde está el Maldito desgraciado? Dice que estaba Me voy a tener que volver a leerlo ¿No? No, perdón Ahí no A ver ¿Dónde coño está? Ahí quiero ver Aquí ¿Y esto? ¿No hay componentes de la tienda? ¿Esto qué es? Ay coño Se veía algo aquí Enormes aspas Entonces Es muy próximo No, esto es el otro Mmm Ah En el santuario Donde la bruja Guarda sus escritos Y su Vale Ah Esto es donde vive mona Seguro Ah A lo mejor no A lo mejor es donde está Espérate Sí, sí, sí Espera, espera, espera A lo mejor es donde está Mona Mona no Este ¿Cómo se llama la tienda? Lisa 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 A lo mejor no Uy, brilla ¡Uy, un libro! Qué pena que no me lo voy a leer Qué pena que no me lo voy a leer Ay Ay, sí que estaba aquí Puede ser que estaba aquí dentro No era, no era, no era exactamente lo que yo pensaba Pero bueno No vale Yo digo que es la bibliotecaria Sí, yo también pensaba Pero no sabía que literalmente era en la biblioteca Pensaba que era lo que sí No está por aquí el otro No estaba por aquí el otro ¿Había otro? ¿Cuánto era aquí? Ay, ya Como que arriba Hijo de puta Me había cagado Como que arriba cerra Anda, para arriba Una selva Voy a subir aquí Uh, vámonos Ajá Y ahora Lo subimos aquí Muy bien ¿Cuál es el otro que falta? Uy Ay ¿Ya conseguí toda la fiesta de la oficina? Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble A ver, ¿cuál me falta? Dejé el regalo junto al lado Dejé subir ahí a alimentar los patos No sé si te acuerdas estar Si vas a ver Ah De esta afuera Este es donde está Jimmy ¿Jim se me va? El chaval de las palomas Ay, no está bien No está bien No, no está bien ¿Qué pasa? ¿Voy aquí? que me voy a ver red Jerry 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 ¿van a cenar? ¿vamos a ver otra peli? no, 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 estoy cansado la verdad ¿o no? ¿que lo van a pegar un poco de balcón? mmm, vale pon un peli, amigos, un pozo un poquito de piedra de esta esta bueno la piedra, que rica esta la piedra La última vez estuve llorando Porque no tenía No tenía A ver Mira la guía, la estoy viendo desde aquí La estoy viendo desde aquí Que me gusta el agua Que me molestó el agua A ver Está ahí Es la misión del niño Que nos dice Ve a alimentar los patos Y yo le mando la mierda Y me intento calar a un pato Ajá, se llama Timmy Llame Jimmy Yo lo llame Jimmy ¿Qué montaña que escalar? ¿Qué montaña que escalar? No quiero suplicado A ver, me quedan estos Gente, voy a hacer descaso en el camino del viento de alia mientras lo escribí el juego Lo liba o la puerta al haría al lado Camino del viento, el mediano No? Saiá la puerta a la derecha Está gracioso el juego, eh? Con su... Con su... Con su acertijo. Está gracioso el juego. Adiós, Jimmy. Sigo llamando a Jimmy, tío. Le sigo llamando a Jimmy. Me va a pegar. Este niño me va a pegar. Ah, mira, el lago de cielo, por eso. Es aquí, eh. Es en esta puerta. Joder, pues al final soy lista y todo. Es que he dicho meridional. ¿Dónde está el meridional? En plan horizontalmente. No sé, en plan hecho como una lógica extraña ahí. Para decir, está en este lago. Efectivamente, eh. Madre mía. ¿Hola? ¿Octor? ¡El espíritu! Se ha desaparecido. Pero bueno. ¿Qué magia es Satanás? ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Año que arroje cerca del lugar donde voy a ver que el confusión. Escondido en el regalo. Con la palabra de la silangueta. ¿No podrás arreglar tú? ¿Está solo extensivo? A ver, a ver, Klee. ¿Dónde coño? Escondí. Acerca del lado me voy a... Creo que es aquí. No estoy segura, pero voy a probar. Creo. Creo que es aquí. Pero quiero que vea bien un carro. No estoy segura, me lo estoy inventando. Pero aquí hay muchos pescados. Ah, a lo mejor no es aquí. A lo mejor no es con un pie. ¡Ay, sí que es aquí! ¿Pero yo qué soy? 1080 de IQ. Está aquí. Está aquí. Y es que he recordado que había un carro. Madre mía, he jugado demasiado este juego. No. ¡Guau! A ver. Hay una pequeña playa con un embarcadero. Entre el bosco de susurrante y el lago de cedera. Hay una pequeña playa. Con un embarcadero. Hay una pequeña playa con un embarcadero. Entre el bosco de susurrante y el lago de cedera. Esta es la lago de cedera. El bosco de susurrante. Ah, ¿será esta playa de aquí? Sí, no tiene sentido. ¡Ida! ¡Ay, co! ¡Ay, co! ¿Estás maullando pa allá, muchacho? No quiero pegar con nada. No quiero pegar con nada. ¡Ay, no quiero pegar con nada! ¡Ave, pa! ¡Uy! Pues sí, salió. ¡Venga, tira viento! ¡Venga, gala cita! ¡Venga, gala cita! ¡Ya te doy la vista! ¡Aquí está el bebé! ¡Ahora me dejan abrir el cofre! ¡Hay un pan! ¡Una cesta con pan! ¡Ahí es Bennett! Perdón, disculpa. Estoy ocupada. ¡Déjenme en paz! ¡Venga, patrón! A ver. A ver. ¿Y ahora este? Primero si tú estás en la puerta de la casa el mejor cazador de la aldea. ¡Al rico del sur! ¿Dónde está la madre de... de Diona? ¿Dónde estaba la casa? ¡Ay! ¿Dónde está la casa? Fue una pregunta. ¿Está la tienda? ¿Está? ¿Era aquí? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡He vuelto a caer en la misión! ¡Principal! ¡Ah, Diona! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! No, a ver, podemos explicarlo. Podemos hablar de los guantes de Diona que tienen las patitas de gato en las manos. Ay, que... El pobre... Esto no lo dice solamente, estoy no en óptimas condiciones por agentes alérgicos, pero nada que sea grave, por lo cual es de mi... Ah, me ha agradado preguntarle cómo se encuentra este ojo. ¿Tienes alergia? Pobrecito, tío. Mira cómo Arma me rincha. Es que Diona odia a los borrachos. Odia a la gente que duele alcohol. Ay, está triste, así que no estábamos a ver sus penas en vino, que no, que no es eso. Ay, me gusta cómo la emite. Que no, Diona, te juramos que no vamos a beber. Que sí, que te lo juro. Klee es súper cuqui. Ayuda. Te voy a dejar acariciado, ¿vale? ¿Por qué? Si no tienes la misma voz Mis buenos son daños por la voz No tienes la misma voz No puedo, Diona Faito Dile por ti, Vixavia En cuanto me quiten el ojo de encima Estoy tirado de una quina todo volteado Volqueteado Stop it Dejen el whisky ¿Dónde será el mejor sitio? El levantamiento Tengo que mirar al tonto de mi padre Tengo que mirar al tonto de mi padre ¿Cómo? ¡Ya no está! El bardo ¿Pero, hola? ¿Pero si aquí había algo antes? ¡Ya no está el señor! ¿Por qué no está el señor? No, no Pues nada, chicos Ahora le dejo yo el cotarro No, yo quería hacer esto De verdad, eh Me tienen Me tienen el tango, el tango, el tango Ay, he completado algo He completado algo sin darme cuenta Seguir ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Me dice que está aquí ¿Pero aquí no hay nadie? ¿Pero aquí por la noche cierra? Tengo que esperar a que sea de 10 Hay un logro Pero aún esta es la conclusión No me lo he leído de veras Vaya, que pena que no he leído ni un solo libro Muy guapo el logro Eh... Vamos a hacer que sea de 10 Waku waku chichi La mona La nena de las bombas súper mona Que sí, es súper mona Adoradísimo Además la voz En plan la voz en japonés Me parece espectacular Me parece increíble ¿Pero dónde está mi tienda? ¿Dónde está el señor de la tienda? ¿Pero dónde está el señor de la tienda? ¿Dónde está el señor de la tienda? ¿Dónde debería estar aquí? ¿La tienda no debería estar aquí? O a lo mejor me estoy confundiendo ¿Tú eres el de la tienda? Sí, muy bien A tope con la copia Ok, no, tú no eres ¿Eras tú? ¿Dónde está el señor de la tienda? 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 Vaya Eh... Bien esperado ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! Un cofercillo de caída Nada, eh... Hay una tienda ¿Debería estar aquí? No está bien No sé por qué Pero no está Así que nada, mi gozo no me puso ¿Será esto? No 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 ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Pues nada Pues sí, vamos Eh... Vamos a ir a la casa Del... Borrallo Vamos a ir a la casa del padre de Diona Creo que el padre de Diona Mira, ahí está el padre de Diona Drafa es el padre de Diona Y creo que el padre de Diona vivía En las casas de aquí Lo vivía por aquí Pero no estoy muy segura A lo mejor me lo estoy inventando A ver... Vamos a volver a leerlo Mi regalo está... No Al riesgo de la cascada Esto está aquí al lado Vamos a hacer lo primero Ok Ah, no, esto no era la cascada ¿Dónde voy toda la cascada? Hola La cascada ¿Dónde está la cascada, wey? Eh... A lo mejor el papá me lo dice ¿Será esto? ¿Será esto aquí arriba? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puedes llamarme Pepe Son las piernas de Pepe No, son las piernas de Paco No, pero esto también me hace mucha gracia Vaya nombre de mierda para un niño Te digo, Pepe Pepe, nombre de niño Niño, cuatro años Me llamo Pepe Dale un café y el periódico, ¿sabes? Porque ya está Ya ha nacido siendo un abuelo Luego dirígetes a los Riscos del Sur A los Riscos del Sur ¿Dónde está el Sur? Norte, Sur Repito que está por aquí Los Riscos del Sur En los Riscos del Sur ¿Dónde está por ahí? Los Riscos del Sur En los Riscos del Sur Este es el Riscos del Sur Esto es el Sur Esto es un Riscos Ay, la puta madre me asustó Me incomoda tu sonido de la cosa Riscos, Riscos No era aquí A lo mejor era aquí Uy, no sé dónde era la casa Del Padre de Dios Auxilio ¿Era aquí? Se fue al norte para allá Pero a mí no me salió nada Ay, me siento lo que no era Me cago en la vieja Me cago en la vieja Me escondí ¿Qué es el Riscos del Sur? Me salió Ah, es todo en esta área Vale Tío, el Riscos ¿Será? ¿Es que tiene que ser aquí? ¿En este Riscos? ¿Será el Riscos de todo aquí? Ponte en la puerta De mi casa Es que no me acuerdo exactamente Dónde era la puerta de su casa Entonces Ah Ojo Era este Riscos Era este Riscos ¿Para qué es este? Ah, no Ah, pues sí Pues sí, era Diana ¿Has pensado que era el Draft? Bueno Pensé que había leído F5 en alguna parte El regalo está en ese lugar Donde el delicioso Riscos me dejó sacarme Así que en ese nunca se dejó en ese Ay, esta está por aquí Esta está por aquí ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿Era aquí? No, pero a ver Aquí Pero encontré otro Ah, pues sí, de aquí ¿Es este? Sí, sí, es este Gris Déjenme ver dónde está El símbolo de la gran heroína del Monster El símbolo de la gran heroína del Monster El símbolo De la gran heroína del Monster ¿Cómo es el símbolo? ¿Qué coño me estás contando? ¿Pero cómo es el símbolo? Hola ¿Cómo es el símbolo? ¿Cómo es el símbolo? ¿Es mi símbolo? Heroína Yo soy la heroína ¿O es otra heroína? ¿Cuál coño es el puto símbolo? Ya hubo respuesta ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está el símbolo? ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es el símbolo? ¿Cómo es? ¿Símbolo del Monster? ¿Es la heroína? ¿Quién me está contando? Bueno Lo que tú digas, Paco Follow your dreams Yo qué sé No sé dónde está Levantamiento Tiene una aventura de color rojo Levantamiento Tiene una aventura de color rojo Levantamiento para allá No, para allá Hola, Pato Imagina cómo está el mundo Que yo tengo el evento este Hecho antes que tú Pato, que no juega muy poco a alguien Si, déjame meterte conmigo Por favor Una casa Encerca al levantamiento Tejado rojo La carpa roja Una tienda ¿Cómo es una tienda? Esto no es Champiñón Esto no es Una zeta Esto no es Senado ya Está bien Esta parte Tremenda luna Tremenda luna Tremenda luna Salve el levantamiento He vuelto a tirar por un personaje que viene en dos días He visto Yo he vuelto para tirar por un personaje que viene en dos días He visto que es una caca He empezado a tirar por Candace Por Candace Es una caca ¿Cuál es el nuevo personaje? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De color rojo Me estoy yendo mucho de madre Me estoy yendo mucho de amor Porque puede ser No, no tiene ninguna tienda A ver dónde está el área Hay una cosa ahí como muy dorada Ahí, ¿no? ¿Por qué? Eh Creo que estoy como a tomar por culo de dónde Me parece La nueva hidro que es bailarina Ah Tiene una minta tremenda Pero su paseo directamente no funciona No sé que tengas un equipo de solo hidros y dendros Y los dendros caen No combinan para nada con ella Ay madre Qué triste destino Qué triste destino que me estás contando Pues se ve muy bonita Como, hostia Ha pasado como con Toma Que en plan Toma es como súper presente en la historia No sé qué Pero me gusta un montón el personaje Pero luego Pero luego Para jugarlo Una mierda Una mierda Recuerdo de una tienda de aventurero De color rojo Mira, caramba Un poquito A ver ¿Hacia dónde llega? Ay, coño Si está tomado por culo el área Nada, vamos al levantamiento Pensaba que estaba como por esta zona Pero ¿Para dónde? Tiene la caseta Ah, es esa de ahí Es esa de ahí Es esa de ahí Mírala, mira Sí, sí, sí Está el cofre al lado Míralo 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 ¿Dónde está el símbolo de la Gran Vida de Monster? ¿El símbolo de la Gran Vida de Monster? ¿Por qué esta zona? No sé cuál es Tiene Ah, está cerca de la entrada principal Del niño de Van Zun La entrada principal Del niño de Manacer Pues esto está Pues la entrada principal Del niño de Vanacer ¿Dónde voy a estar? Ah, hasta aquí No, llega hasta ahí La puta, a ver Esto casi, ¿no? Vámonos La voy a dar a la Gran Vida de Monster Yo estoy dando la vuelta No sé dónde coño está eso Ha sonado gallina No sé si me ponen festivos en la casa Que hay justo al sur De mí no me van a nacer ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Quién es? ¿Quién es? OxiCran ¿Cómo estás? Gracias por la raid Buenas ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Hola! Ay Dios, qué susto me ha dado Casi me da ¿Cómo están? Bienvenidos a todos Ahora es cuando me presento, ¿no? A veces se me olvida presentarme Hola a todos Soy Mixadia Soy ilustradora Hago directos de arte Y a veces hago directos de juegos Como este Y si queréis ver un poquito más De lo que hago Voy a echarle un bitazo A mis redes sociales Cortos Consisto Para toda la familia ¿Cómo estás, Rafa? Bien, estábamos Al minecu... Ay, es el Minecraft Estaban con el Minecraft He puesto la nena de la festiva Al sur de la casa del viñedo Norte Sur Está por aquí abajo Está por aquí abajo Estoy dándole vuelta ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está La huella De La heroína O sea, la huella Que huella he dejado yo ¿Qué huella he dejado yo, amiga? Dejé el regalo En el lugar Donde está el símbolo Ah, no El símbolo ¿Qué? ¿Cómo que el símbolo De la heroína Ya hubo respuesta No hubo respuesta Eso ¡Ay, es el último que me queda! No sé dónde está eso El regalo En el lugar Donde está el símbolo De la gran heroína ¿Y está? Por esta zona A ver A lo mejor si veo el mapa A ver Si veo el mapa A lo mejor No sé dónde está A ver El símbolo Uh, el símbolo El símbolo de la heroína No sé cómo ni Uy, ¿dónde está? Está en esa zona ¿Cómo? Está en esa zona No tiene sentido A ver, un momento Si yo selecciono Ah, tengo que No, no No tiene sentido ¿Dónde está El desafío? Está en esta zona Güey, ¿dónde? Mira, voy a explicar Me quedé ¿Dónde está el símbolo? Ahora quiero Minecraft ¿Qué ocupas? ¿Ala? ¿Le veaste al niño perro? Mi respeto Mi respeto Te digo Te digo Tu respeto ¡A Razor! ¡A Razor! Mi objetivo en este juego Mi único objetivo en este juego Cuando empecé a jugar Fue Demostrar que Razor Es el mejor personaje del mundo Y ponérmelo mamadísimo O sea, está todo subido al máximo Mamadísimo Tengo el razon Best Charakter Volviendo a Marta Si no te interesa El hecho de hacer las pistas Hay una página Que te muestra Los mejores en el que más ganes Es que me falta decir Pero no tengo que importar ¿Dónde está? El símbolo de la El símbolo ¿Cómo que el símbolo? ¿Cómo que el símbolo De la heroína? ¿Cómo que el símbolo De la heroína? Uy ¿Y esto? ¡Ay coño! ¡Me he encontrado! ¡Cobre! ¡Eres tu principal! ¡Otra vez! ¡Pero bueno! ¡Paco! Me lo encuentro sin darme cuenta O sea, me lo encuentro sin querer Este es el símbolo de la heroína El desgraciado Ejíjíj Este es el símbolo de la heroína Tan Popo 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 Qué romántico Oye, qué romántico En plan El vino, este es demasiado romántico Te quiero mucho, Razor Tienes un cacho, una cacho de familia, Razor Es que flipas con la cacho de familia, en plan Es como Bennett, Bennett tiene 885 padres Tú tienes 885 miembros de familia, tienes muchas familias razas Tienes una manantela de lobos, tienes a Glee, tienes a Kiki Tienes a todo el mundo, tienes a Lisa Tienes a Bennett ¿Pero tienes a mí? ¿Pero tienes a mí? Tío gato pardo Como el padre de Diona Señorita fría Señorita fría, interpreto que es esta... ¿Cómo se llama? Ah, la señora que estaba con... Bueno, no viene ningún nombre Pero la señora de hielo Que tiene la espada La mandoble de hielo ¿A dónde fingir la sonrisa? Supongo que este será acá a ella Chica dura de gris Hija del tío gato pardo Esta es riona Esta es sacarosa Chica dura de gris Interpreto que esta puede ser Que sea La señora monja que nos moja El hombre de hielo 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 Un honor, eh? Un tremendo honor que tenemos, eh? Que cuando uno se nos dice el nombre El resto Son descripciones de personajes Es como yo Alfredo Noelia Juanlui Junjiito Sí Solo se entera él De quiénes son Ay, qué mono, eh? Claro que sí Claro que sí, mi niña El futuro Todos 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 Qué bonito ¿Te imaginas? Que como que el juego avanza No sé, 20 años Y podemos volver a abrir el vino Sería increíble Que La tos está Curiosa Ya, el resto es el sacadarro, solo para que se sientan en el barrio. ¡Ya terminamos! ¡Suscríbete! ¿Cance para que el año que viene pueda sacar el barrio o en algún momento de cosecha? Será increíble, la verdad. Es que dice cuando él crezca, interpreto. Bueno, puedo decir como cuando él crezca dentro de un año, o cuando él crezca de verdad. Y en plan... Tiene gracia que digan eso cuando lo tienen justo enfrente. ¡Ah! 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 Voy a observar. El agujero. Seguirá el agujero aquí. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que sí que era aquí el símbolo de la heroína! ¡Madre que estoy pagando! ¿Por qué era aquí? ¿Por qué era aquí? ¡Uy! Me fui aquí por casualidad. Me encontré la historia encima. Me encontré el cofre. Bueno. Eh... Easy peasy. Oye. Easy peasy. No nos vamos a quejar este tío. Maravilloso. 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 Jeje... Maravilloso. Maravilloso. No miro al arconte, no sé qué... No lo sé muy bien cómo ha completado esto. Pero... Ya está todo completo. Yo me quedé a terminar la historia. Está todo finiquitito. Y esto también. Yo no me quedé a terminar la historia. Ok, voy a hablar con razón. Una disculpa, ¿eh? Voy a hacer el meme de Spiderman. ¡Kakkoi! En la mesa de hielo, frikán. ¡Ah! Ahora no lo leo. No, no hay nada. ¡Krej es kakkoi! ¡Kakkoi! Era muy kakkoi. En vez de kawaii, kakkoi. A ver, ¿por qué? Vamos a preguntar por qué. Ahora está. Vamos a ver, ¿por qué piensas? No entendía mucho, pero bueno. Parece bien. Entendía todo ya lo del círculo de la arena, pero... A tope con la copa. Día de la mañana. Vámonos. Odio esto, odio cuando dicen, no, es de la mañana. Y son las ocho de la mañana. Tienes que esperar como un día y un cachito más. Día de la mañana. Let's go. Ay, que está lloviendo. Vámonos. Tengo un chicho. Tengo un chicho en la vez. Claro, todas las veces que me dajo la ventana estos días. Me doy con la esquina en la ventana todo el rato cuando la doy de comer los gatos por la mañana. Tengo un poco. Después de que la cuenta, Nemo lo había probado. Pero... ¿cómo? La primera vez que jugué... Pensé que literal era esperar al día siguiente. Entonces es que ese es el juego de jugador Yo también pensé eso En plan la primera vez que me salió una misión de tiempo así Pensé que literalmente al día siguiente Yo así en plan toda a mi puta bola Siendo bueno pues voy a seguir jugando Haciendo otras cosas mientras Mientras tal y ya mañana lo miro Pero no literalmente Era pasar el tiempo del juego Pienso que me caes un poquito mal Y no es por nada Pero en caso es un poquito mal Eso está en la bicicleta No me gusta más su voz ¡Pero no me embaracen al niño! ¡Vamos! 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 La mamá de Klee Sabe exactamente Lo que es el Anemo En plan el arcón de Anemo Me conoce perfectamente a Venti En plan... De toda la gente que ha definido a Venti La madre de Klee Sabe perfectamente que es un borracho ¡Increíble! 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 ¡Norado a Venti ¡Elilo que sale ¡Increíble! 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 Bendy, en su tiempo libre, es bastante romántico. Bebedor de día y poeta de noche. No, 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 no. ¡Olé! ¡Los niños también! ¡Vamos, bebé! Es que la veja se tiene que estar descojonando. Que no, que has contado una vicina, no te preocupes. No sé yo, Glee, pero bueno. Solo yo, Trin. ¡Eh! Esta vez viento no, eh. Una bomba saltarina, eh. Me ardo de miedo. Es cualquier fiesta de barrio de la Tandelay, sí. ¡Ah! Ay. ¡Ay! Bueno, supongo que sin alcohol. Bueno, cuando termine de fermentar, esta gente ya será adulta y ya podrá beber lo que le salga. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡El hermano ha vuelto! ¿Sí? No, 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 no. Un poquito de historia ahí para la señora esta, para la Rosalía. Ojo, para que ella también... ¿Hay historia para todo? ¿Hay diálogo para todo el mundo? ¿Eh? ¿Bueno? ¡Ay! ¡Qué bueno! Eso es cute cuando sonríe es súper bello. Súper dulce. Me quiero mucho. Se acabó. ¡Ah! Se acabó. Se acabó la misióncilla de razón. De razón. Se acabó. Nada. Finiquito. Finiquito todo. Todo finiquito. No hay nada aquí que no esté finiquito. Finiquito, 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 finiquito. Ya voy. Ya voy. Bueno, mi gente. Con esta increíble animación preciosa maravillosa. De razón sonreando. El Genshin me da... Me da vijillas de pan. Y yo digo, si tremendo pastel me acabo de comer. Me da... Me da un cacho de pan. Y yo digo, what? Tremendo, tremendo, tremendo vamos. Tremendo pastel de 4 pisos. Ay... La madre me parió. ¿Con quién os envío? Mmm... Os envío con flasho. Voy a enviar el pan flasho. Ya si lo tengo con ella. Esta es Charlin. Creo que va... Creo que va a dibujar, eh. Creo que va a dibujar. Así que vamos topisimo. Bueno, mi gente. Me voy a ir a... A... Bueno, a cenarme. Voy a la cama. Voy a la cama, mi gente. Voy a dormir. Después de tremendo... Tremendo ventillo terminado. Nos vemos en el siguiente directo. Cuídense. Que descansen. Si van a cenar, buen provecho. Si van a dormir... Pues... Que dueño con las salillas. Y si todavía les queda tarde. Pues... Bárense las salinas. Rafa, muchas gracias por seguirme. Espero que te lo hayas pasado bien en el directo. Y nos vemos en la siguiente. Cuídense. Bye bye. Ahí os dejo las redes. Os dejo el servidor de Discord. Porque no tenemos horario en este canal. Este canal es una aventura. En el siguiente... Lo aviso por ahí. Nos vemos. Adiós.